Hola, muy buenas. Me pregunto si Sharon Evans, el base del Cosurbetis, puede ser fichado este verano por Baskonia. Yo diría que sí, porque es de los mejores jugadores que hay actualmente en ACB, está muy en forma. Y la calidad y el talento en el poste de base no es fácil de encontrarla. Y los números están ahí. Ahora mismo es el cuarto jugador más valorado de la Liga, después de Musa, Sermadini y Chimamoneke. Tercer máximo natador. Es el mejor pasador ahora mismo de la Liga. Con 6,5 existencias se ha superado ya Marcelinho Huertas, que es un especialista. Y le hará que tiene un mente increíble. Lo que está haciendo Betis en esta segunda vuelta lleva ya ocho victorias. Creo que un balance de 8-9, sobre todo en 2022, que sería 7-8 creo que es lo que es correspondiente a segunda vuelta. Es un número de alucinantes. Y en lo que llevamos ya 2022 se ha estado analizando y llevaría más de 19 puntos por partido y 8,8 asistencias. No hablamos de un jugador que es un anotador, que lo es. Realmente es un jugador que anota más del 20% de puntos de su equipo. Y es un jugador que también sabe pasar el balón. Ejecuta muy bien las acciones y los pases para los tiradores. También ha jugado bien al pick and roll. Y creo que tiene muchas soluciones ofensivas. Defensivamente, pues también está siendo el segundo que más balones recupera de la liga. Y un punto débil, pues está claro que las pérdidas de balón. Creo que es líder destacado con 3,7 pérdidas por partido. Y es un aspecto a mejorar. Hablamos de un jugador con pasaporte guineano, que ya jugó en las ventanas FIBA de noviembre con la selección de Guinea. También haciendo buenos números, entre 15 y 20 puntos con 10 asistencias. Con lo cual es un jugador que, por mucho que lo muevas de equipo, va a seguir haciendo esas cifras. Y yo creo que sí, que ya con 27 años, 28 va a hacer en julio, podría estar listo para dar paso a un siguiente nivel. A lo mejor es un jugador formado en Arizona State, que sus primeros pasos en el profesionalismo fueron en Hungría. Luego estuvo, creo, en 5 partidos en la liga francesa, en el Portez, causando un impacto tremendo, creo que fue el más valorado en 5 partidos, con más de 20 puntos por partido, más de 6 asistencias. Yo digo que ya por donde va a hacer numerazos. Salvo que quizá en la liga turca, el Bacisir, pues no hizo los números que está haciendo ahora mismo, pero bueno, tampoco hizo más números. Creo que 11 puntos, 4 asistencias por partido, no está nada malo. Lo que sí es verdad es que ahora mismo está siendo uno de los artífices de la remontada del Betis y puede ser uno de los máximos culpables de que el Betis consiga la salvación. También con el buen papel que está haciendo Casimiro, que a mí me parece un buen entrenador. Pues esto es un poco el análisis que hago sobre un jugador capaz de notar, de pasar. Esta temporada se ha ido a más de 11 veces que ha hecho 10 asistencias o más. Me parece que tiene bastante mérito. En 11 partidos hacer 10 o más asistencias. Y nada, vamos a ver si este jugador que termina contrata en junio da el paso y ficha por un equipo, en este caso Asconia, y liberaría plazas de extra comunitario para gastar en otros puestos. Lo que está claro es que es un jugador que sí que necesita minutos. Creo que es el tercer jugador que más minutos juega y en esta segunda vuelta todavía más. Se parece que está jugando minutadas entre 35, 36, 37 minutos por partido. Con lo cual se cuida más las faltas. Quizá en defensa se dosifique más. Y esto en un equipo de alto nivel no se lo podría permitir. Y este aquí el análisis de Sharon Evans, base del Cossur Betis. ¡Hasta luego!